Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, su decreto y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua pero Él te sacó agua de la roca del pedernal te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien no sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino que acuérdate del Señor tu Dios sino que acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajeno y le sirvieres y a ellos te inclinare yo lo afirmo hoy contra vosotros de cierto pereceréis como las naciones que Dios destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios hermosa su palabra puede sentarse si Señor le amo también gracias Señor muévase Señor en esta mañana muévase Señor muévase Señor aleluya gracias Señor del Cristo el salvado si Señor dígale 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 al Señor concentre su corazón en su esperanza en esta mañana que bello es estar con Él porque estando con Él nada me faltará oh que lindo es tu mirar oh que lindo cuando habla mi alma que bello es estar con Él porque estando con Él nada me faltará oh que lindo es tu mirar oh que lindo cuando Él habla mi alma oh que bello es estar con Él porque estando con Él porque estando con Él porque estando con Él dígale una vez más porque estando con Él nada me faltará otra vez otra vez porque estando con Él nada me faltará otra vez porque estando con Él nada me faltará con el corazón porque estando con Él nada me faltará aleluya hemos sido testigos de como muchos abandonan abandonan a Dios especialmente cuando les va bien mis años dentro del caminar en el Señor cuando miro hacia atrás la historia mi misma historia y hemos conocido a tantos hermanos que han abandonado al Señor no cuando han estado llenos de necesidades no sino que abandonaron a Dios cuando vino la bendición a su vida y yo me pregunto ¿para qué hacer eso? ¿para qué hacer eso? ¿para qué abandonar a Dios cuando no va bien? muchos de ellos también he escuchado escuchado a mucha gente que dicen que ellos quieren ahora disfrutar la vida pero ¿para qué abandonar a Dios para disfrutar la vida? si podemos disfrutar de la vida de todo lo que existe hermanos la podemos disfrutar sin tener la necesidad de abandonar la iglesia de abandonar a los hermanos ni mucho menos de abandonar a Dios con todo lo que Dios da no es necesario abandonar a Dios ni a la iglesia no veo por ejemplo a un José que había sido esclavo había estado preso que llegó allí a Egipto a una nación extranjera con todo lo que vivió en medio de las necesidades Dios lo cuidó lo protegió pero cuando llegó a ser el segundo después de Faraón no lo veo abandonando su fe no lo veo abandonando tampoco al Señor ni mucho menos abandonando la familia porque aquellos que reciben bendición también no solamente abandonan a Dios muchos de ellos después ni siquiera quieren mirar a la familia porque ya tienen ahora entonces se olvidan de sus hermanos se olvidan de sus padres se olvidan de todo lo que existe porque ahora supuestamente ellos quieren vivir la vida con todo lo que Dios les da pero no veo un José en Egipto abandonando a su Señor mantuvo su fe y que podíamos decir de otro gran varón que la escritura dice que era el hombre más prosperado y era el hombre más rico de toda la tierra Job no abandonó su fe ni en la abundancia tampoco abandonó su fe en la necesidad cuando vinieron los problemas ninguno de los dos tiempos abandonó ni se olvidó ni se olvidó de Dios cuando miro a David David era un rey que Dios le había bendecido pero nunca se le pasó cuando miro en la escritura todo lo que escribe a pesar de sus errores que comete pero siendo el rey era rey le he puesto tres ejemplos en esta hora para que podamos considerar hermanos lo que realmente somos nosotros hablando de un José que llega a ser el segundo le hablo de un Job que era el hombre más rico del tiempo y ahora le hablo de un David que llegó a ser rey pero aunque llegó a ser rey nunca se olvidó de Dios nunca olvidó a su familia nunca olvidó su pueblo es decir nunca olvidó sus raíces si Dios me bendice como voy a olvidarme de mi fe tendría que estar lleno de locura para olvidarme de mi creador de mi señor abandonar a mi familia abandonar la familia de la fe abandonar a Dios para que voy a cometer esa locura si todo lo que tenemos viene de Dios se puede vivir Job José y David nos dicen en esta mañana que se puede seguir sirviendo a Dios aún en la abundancia aún en la abundancia los discípulos dice la escritura que iban en una barca y Jesús iba con ellos cuando está Jesús en la barca estando Jesús en la barca todo lo que tenemos está seguro sea mucho o poco pero todo lo que tenemos está seguro porque Jesús está en la barca pero dice la escritura que mientras iban en la barca se levantó una tempestad el señor descansaba y se levantó a gran ola que cubrían dice la barca pero él descansaba él dormía pero estaba ahí o sea el hecho que Dios el señor estuviera ahí aunque haya muchas tempestades en nuestra vida el señor protegerá todo lo que él nos ha dado nos guardará esto es lo que nos quiere decir esta enseñanza y entonces vinieron sus discípulos lo dice la escritura y vinieron a despertarlos señor sálvanos que perecemos y el señor se levantó y le dijo ¿por qué tenéis miedo hombres de poca fe y el señor dice la escritura aquí que reprendió los vientos reprendió el mar y todo se calmó o sea cuando el señor está presente todo puede volver a la calma todo puede volver a la calma la escritura dice que se maravillaron los hombres que iban en la barca y dijeron ¿quién es este? que los vientos y el mar le obedecen la gente tendrá que decir podemos tener problemas pero Dios nos bendice Dios nos cuida Dios calma nuestras tempestades por eso que no podemos olvidarnos de Dios porque hasta aquí hermanos hasta aquí él nos ha colmado de bienes él ha protegido nuestros bienes ha protegido nuestros hijos ha protegido nuestros nietos ha protegido todo lo que tenemos no ha dado pan a la mesa no ha dado una cama donde dormir una casa donde podernos proteger es decir todo lo que tenemos ha venido de Dios porque él está en la barca él está en la barca no tenemos miedo porque el Señor tiene todo el control ¿quién es este? y la gente dirá ¿y cómo lo hacen esto? dirá ¿cómo lo hacen esto? bueno es que Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros bueno ellos viajaban en la barca y por lo que da antes de la escritura ellos iban de una manera tranquila y también tenían mucha mucha confianza porque esa confianza aparentemente radicaba en ellos porque iban en una barca esa barca para nosotros representa la vida la vida la vida vamos en la barca de la vida ellos en la barca de la vida ellos la llevaban tenían el control de la barca ellos iban tranquilos y se sentían ellos seguros pero cuando cambió la situación cuando cambió la inseguridad cuando cambió que ellos no tenían el control cuando la tempestad azotó la barca cuando se da cuenta el mundo la gente que necesitan ayuda cuando se dan cuenta que no es con su fuerza no es que ellos tengan el control cuando vienen las tempestades ellos no tienen quien le ayude pero usted y yo tenemos a uno que tiene el control el señor quería demostrarle a ellos que él tenía todo el control y cuando azotó la barca la actitud dice que ellos tuvieron tanto miedo que pensaron que se iban a morir dicen en su angustia en su angustia corriendo a Jesús y le dijeron maestro no tienes cuidado de nosotros que perecemos señor no ven lo que nos pase tú no te preocupas de nosotros esa misma pregunta esa misma pregunta en la que escucho constantemente de gente que se ha olvidado de Dios la dicen ellos es lo mismo pero en otras palabras si existe Dios como es posible y aquí ellos le dijeron señor no tienes cuidado que nosotros perecemos señor no vamos a morir y tú no te preocupas de donde sacaron que Dios no estaba preocupado por ello eso es lo que ocurre cuando alguien se olvida quién es el que está en la barca se habían olvidado que ese que estaba ahí era el que tenía todo el control y ya el señor se lo demostró cuando ordenó que el mar se calmara qué pasó con el viento tempestuoso se calmó y qué le demostró el señor al calmarle los vientos qué le demostró el señor al calmarle las tempestades qué es lo que le demostró el señor que él tiene y que pudieran ellos estar en medio de tus problemas cuando tú tienes problemas ahí está ahí está el señor y si él quiere que te calmen los problemas te solucione tu angustia y quieres tener que vuelva tu sonrisa a tu cuerpo ve donde él y dile señor ayúdame señor no quiero tener el control de mis economías no quiero tener el control señor de mis trabajos no quiero tener el control de mi vida señor mi vida está en tus manos señor según la escritura eran tiempo en que el pueblo de Dios estaba por entrar a la tierra prometida se ha fijado usted que la gente digo la gente porque espero que un hijo de Dios nunca haga eso se ha fijado que la gente cuando no tiene nada es humilde sencilla afable cercana pero cuando tiene se olvida de todos los que le ayudaron no me dejan en la iglesia en la casa del señor igual cuantos cristianos el señor los ha bendecido y cuando Dios los bendijo se olvidaron se fueron se olvidaron de usted se olvidaron de mi se olvidaron de todo yo recuerdo hermano tengo hartos ejemplos uno solo me dijo necesito una casa porque necesito no tengo donde vivir bueno el señor le dio casa y se olvidó completamente de la iglesia pero esas cosas son reales el corazón del hombre es así es inclinado a olvidarse de la mano que se le abrió es el corazón del hombre es llevado a olvidarse de aquel que derrama sobre él o sobre ella bendición el hombre por naturaleza es así bueno ahora ahora encontramos que el pueblo está por entrar a Canaán venían de donde si pero habían pasado por el desierto con necesidades con muchos problemas pero llegaban ahora a Canaán y que había en Canaán la Biblia la titula así dice tierra que fluye leche y miel en una sola palabra que es lo que había allí abundancia entonces considerando que allí había mucha abundancia Moisés como conocía el corazón del pueblo fueron las últimas palabras es decir hermanos se acercó al pueblo para entregarle un consejo porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel lo cual significaba que al entrar allá iban ellos a sufrir un cambio total radical en su vida porque allá lo iban a tener todo ya no iban a tener las necesidades que tenían en el desierto aunque Dios los protegió pero iba a haber un cambio radical en ello allí en Canaán porque era una tierra de abundancia en el desierto ellos dependían de Dios muy importante eso en el desierto para beber dependieron de Dios para comer dependieron de Dios en la oscuridad por la noche dependieron de Dios en el día para la frescura dependieron de Dios todo todo su trayecto por el desierto dependieron de Dios porque lo necesitaban pero ahora entrarían a la abundancia y había un grave riesgo esto es lo que Moisés le llama la atención había un grave riesgo en Canaán iba a cambiar todo y como iban a tener abundancia era muy posible que ahora se comenzaran a olvidar porque lo tenían todo entiende lo que Moisés ahora la preocupación de Moisés se da cuenta lo que Moisés le quiere decir Moisés Moisés no sabía si el pueblo estaba realmente capacitado para poder depender de la voluntad de Dios enfrentar este cambio tan grande de no tener nada tenerlo todo yo siempre digo no será eso por la cual muchas veces pudiendo nosotros tener más tenemos poco porque a veces no estamos capacitados para tener abundancia porque nuestra naturaleza nos hace olvidarnos de nuestro creador y pensamos que lo que tenemos es porque yo estudié porque yo si está bien el estudio es importante hay que estudiar o porque yo salgo a trabajar no y nos olvidamos que todo lo que tenemos todo 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 ha venido de la mano del Señor Dios ha abierto puertas Dios ha derramado bendiciones entonces aquí Moisés ahora frente a este problema le dice el Señor es el que los introduce a la buena tierra pueblo de Dios el Señor es el que lo introduce a la buena tierra tierras de arroyos de agua tierra de fuente y de manantiales que brotan en las vegas y en los montes Dios los introduce donde hay trigo y cebada en vires higueras y ganado tierra de olivo y tierra de aceite y también de la miel Dios te introduce en la tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará en ella tierra cuyas piedras no sean hierro y de cuyo monte sacarás también el cobre mire lo que le dice en esa tierra en que Dios te introduce comerás y te saciarás y bendecirás a tu Dios por la buena tierra que Dios te ha dado la preocupación de Moisés de la cual no estaba equivocado era que el pueblo se olvidara y por eso le dice te aconsejo cuídate mira vas a entrar a un lugar donde lo vas a tener todo donde van a tener todo van a tener abundancia pero algo necesito de ustedes tenés un compromiso cuídense dice de no olvidarse del Señor ese es el mensaje de Dios ese es el mensaje de Dios que no nos olvidemos del Señor el Señor a través de su siervo nos está diciendo que Él está dispuesto a bendecirnos es verdad hermano Dios no te quiere hacer rico Dios no quiere que seamos ricos Dios no está preocupado en hacernos ricos Él sí nos bendice con todo lo que usted y yo necesitamos hermano escúchame Dios te bendice con todo lo que tú necesitas para que no tengas preocupaciones para que llegues a la iglesia no llegues triste ni desesperado Dios te bendice Dios te da para que glorifiques al Señor con tranquilidad para que tengas paz para que no despiertes desesperado por la mañana para que no viva desesperado Dios es el que te bendice si eres joven y no conoces tu futuro busca a Dios asegura tu futuro predicando la palabra de Dios para que Dios abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre tu vida si hay necesidad créale porque esto es palabra de Dios aquí dice que si buscamos el reino de Dios dice que Él nos dará todo lo que necesitamos no me lo diga a mí pero tome un compromiso con el Señor esta mañana Señor Tú estás diciéndome en esta mañana Tú Señor me estás diciendo en la mañana que todo lo que yo necesito Tú me lo puedes dar Señor esta es mi necesidad dígale Señor esta es mi necesidad necesito respuesta tuya Señor cuál sea tu problema pídeselo al Señor en esta mañana pídeselo habla con Él habla con Él y le aseguro que el próximo domingo va a llegar aquí va a decir ¿sabes qué? por primera vez me va a decir quiero decir un testimonio la iglesia no es un centro hermano de una ceremonia no aquí habita el que vive el que tiene el control el que está en tu barca de tu vida el que tiene el control de toda tu familia de todo lo que existe si a ese Dios se sirve a usted si se sirve a otro Dios no sálgase de aquí porque este no es el lugar para aquellos que no creen en el Señor pero para los que creen en Dios y saben que el es real venga aquí adore adore hay un siervo que según la escritura es el siervo más sabio que haya prisado este planeta hermano el más sabio y mire lo que le dice este sabio al Señor Señor le dice dos cosas te he demandado y le dice Señor no me las niegue antes que me muera uno vanidad y palabra mentirosa aparta de mí uno dos Señor no me des pobreza tampoco tampoco riquezas manténme Señor con el pan necesario porque no sea Señor que me saci siendo rico y niegue y diga después quien es Dios o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios no queremos pobreza porque no queremos caer en el robo tampoco queremos riqueza no sea que la riqueza como dice aquí nos aparte pero Señor dame lo necesario para llegar a tu iglesia cada domingo por la mañana a la iglesia a darte gracias Señor a decirte gracias Señor por la puerta de trabajo que me diste gracias Señor por la nueva empresa que me permite abrir pastor Carlos gracias Señor porque puede ver a mis hijos puede decir la mamá gracias Señor porque aún puedo tener a mi esposa podemos decir los varones y las esposas podemos decir gracias Señor porque despierto por la mañana y ahí tengo Señor a hacer que tú me has dado para mí gracias Señor por la vida que tú me das gracias Señor porque aún puedo respirar llegue los domingos a decirle Señor gracias porque debiera estar también en un hospital pero tengo la bendición de estar en tu iglesia gracias Señor porque no me estoy muriendo sino que estoy en tu casa de oración junto a mis hermanos para darte gloria para darte gloria y honra tu nombre Señor aleluya aleluya como dije no es necesario abandonar a Dios para vivir la vida y ser feliz no es necesario si se puede con todos los bienes vivir la vida ser feliz y servir al Señor igual se puede buscar a Dios igual y se puede les vuelvo a insistir hermanos cometen un error especialmente los más jóvenes cometen un error pensando que se van a ir al mundo porque tienen que disfrutar la vida si la puede disfrutar igual buscando y sirviendo al Señor y a la misma manera lo único que hacer si allá se va a olvidar de Dios y su vida va a ser un desastre porque según la escritura acá no hay nadie que se haya olvidado del Señor y que le vaya bien al final pero una vez predicamos acá lo que dijo Jeremia en el capítulo 2 versículo 13 dos males ha hecho mi pueblo dos males me dejaron a Midis fuente de agua viva me dejaron a Midis el reclamo del Señor ¿para qué me dejan a mí? luego después Jerusalén se queja porque el profeta le habló duro a Jerusalén que Señor le dio a entender el pueblo le dio a entender el pueblo que ellos habían abandonado hermano al Señor porque muchos problemas que han tenido como muchos usted conversa con hermanos muchas veces no es que estuve lleno de problemas Jerusalén se queja no señor es que tuve todos estos problemas y el Señor le respondió le dijo y bueno cuando tenías problemas ¿por qué no preguntaste por mí? ¿quién es el que te ha bendecido? ¿quién bendijo a tu padre? ¿quién bendijo a Abraham? ¿quién bendijo a Jacob? cuando tenías problemas ¿por qué no preguntaste por mí? y el Señor te dice en esta mañana ¿por qué no preguntas por mí? ¿tienes alguna lucha? ¿tienes algún problema? el Señor te dice pregunta por mí yo estoy aquí para bendecirte pero dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y observe cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua ¿cuántos aquí no se olvidarán nunca del Señor? mire mire lo que dice el Señor ahora de nosotros mire lo que dice el Señor ahora dice pero Sion es decir Jerusalén me dejó y dijo el Señor se olvidó de mí y Dios dice ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿qué le responde usted? ¿qué le responde usted? aunque ella olvide si es que puede olvidar yo nunca me olvidaré de ti escucha iglesia del Señor por acá el siervo le está pidiendo al pueblo que no se olvide y Dios aquí está tomando un compromiso con nosotros y dice yo nunca aunque las madres que nunca se olvidan de sus hijos y aún si se olvidaron en ella el Señor dice aquí pero yo nunca me olvidaré de ti pero yo nunca me olvidaré de ti porque aquí te tengo esculpida en la palma de mis manos no sé si le dice eso algo lo que está hablando el Señor que cuando Él estuvo en la cruz en ese clavo que le clavaron en la palma de sus manos está su nombre y Él dice yo nunca me olvidaré de ti la madre se puede olvidar de sus hijos si es que puede pero el Señor dice yo nunca me olvidaré de ti ¿sabe por qué? porque te tengo esculpida en la palma de mis manos es decir me manifesté en carne llegué a la cruz y en ese clavo en mi mano está tu nombre no me puedo olvidar de ti porque te tengo en la palma de mis manos si cree que tiene motivo para darle gracia alábele al Señor en esta hora